Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Marcela Correa. La Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS, que administran los servicios de salud públicos del país centroamericano, acaba de comunicar este nuevo caso de Bebé Milagro. Médicos del Hospital Masper Alta de Cártago han logrado por primera vez en el país llevar a buen puerto un parto de una madre ya fallecida. Para ello han tenido que superar un doble reto, mantener las funciones de la mujer y que el niño creciera a un ritmo normal para que no tuviera problemas durante el nacimiento. Más de una decena de especialistas siguieron de cerca este caso, que comenzó a principios de enero cuando Raquel Guillén, residente en el paraíso de Cártago y embarazada de 25 semanas, acudió al hospital presentando complicaciones propias de un tumor cerebral. Finalmente, un sagrado intracranial masivo la dejó en un estado de muerte neurológica el pasado 13 de enero. Desde ese mismo momento, ginecólogos, neonatólogos, intensivistas y personal de nutrición y farmacia asumieron el reto. Había que extender el embarazo al menos hasta la semana 30 para que el bebé tuviera mayores posibilidades de sobrevivir. Un gran desafío, pues cuando el cerebro muere los otros órganos van por su cuenta hasta que se apagan poco a poco. Es un caso muy delicado. Un paciente con muerte neurológica no puede realizar sus funciones por sí mismo, por lo que había que controlarle la temperatura, nivel de hormonas, respiración y frecuencia cardíaca cada 4 o 6 horas, explica Carl Fabian, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Max Peralta. Desde la hemorragia, la madre estuvo conectada a ventilación mecánica. Además, había que darle hormonas, vigilar las arterias uterinas, ya que no regulan solas, y controlar sus niveles de agua y líquido. Los riesgos de infección eran muy altos, por lo que hubo que extremar la vigilancia. Esta dedicación sanitaria se vio recompensada casi 4 semanas después, a las 8.45 horas del pasado 8 de febrero. El pequeño Dalen venía al mundo mediante una cesárea normal practicada a las 30 semanas y media de gestación, con un peso de 1.355 gramos y 39 centímetros de talla. No necesitó reanimación ni presentó complicaciones pese a ser prematuro. Tras el parto se desconectó su madre de las máquinas que mantenían sus funciones vitales de forma artificial. Enfrentamos sentimientos encontrados, porque es muy dolorosa la muerte de nuestra hija Raquel, pero nos da una felicidad enorme saber que el niño se recupera también y que está luchando, señalan los abuelos del pequeño Yolanda Calderón y Walto Chaberry. Estamos deseosos de llevarlo a casa donde lo esperan sus dos hermanos, porque de alguna manera vemos extendida la vida de ella en este pequeño. Le vamos a recibir con los brazos abiertos y con mucho amor, afirman. Comenzaremos nuestro noticiario con las noticias de interés internacional. Ecuador, celebran misa de desagravio tras la profanación de la Virgen. Siria, a pesar del conflicto construimos nuevas iglesias, dice arzobispo Samir Nazar. México, presentan al Senado proyecto para proteger en matrimonio a la familia. Argentina, arzobispo de La Plata, la misericordia no es pretexto para dar la comunión a divorciados. Pasaremos después a las noticias nacionales. Monseñor Rechplag, misericordia con todos, también con los embriones. Europa laica inicia en Oviedo su guerra para cerrar todas las capillas universitarias. Citizen Go, parte a Irak para llevar ayuda humanitaria a los cristianos perseguidos. Cuatro detenidos en una operación antiyihadista en Ceuta y Nador. Y por último, comentaremos alguna de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco, que cada cristiano se compromete a testimoniar a Jesús en su vida. El padre Lombardi, deja la dirección del Radio Vaticano. Francisco, cruza la puerta del jubileo con los trabajadores del Vaticano. Audiencia General de Papa Francisco. El pasado viernes en Ecuador se celebró una misa de desagravio por la profanación de la imagen de la Virgen María, ocurrida en los días 11 y 13 de febrero en las ciudades de Guayaquil y Quito, tras el mal uso de la imagen de la Madre de Dios, durante un concierto del cantante Miguel Bosé. La misa tuvo lugar en la Basílica del Voto Nacional Quito y fue organizada por el Colectivo Ciudadano Católicos Laicos del Ecuador, el cual señaló que este acontecimiento ha causado consternación y profundo rechazo, no solo entre los católicos, sino también en sectores de diversas creencias, según informó Info Católica. El suceso al que se hace referencia ocurrió durante el concierto del cantante español Miguel Bosé, quien utilizó en ambas fechas la imagen de la Virgen como fondo para colocar su rostro. Esta grave profanación atenta contra los derechos, principios y valores de millones de católicos ecuatorianos, para quienes la Madre de Dios tiene gran significación espiritual, aseguró en un comunicado el grupo de laicos ecuatorianos. Asimismo exigieron el respeto debido a que la imagen de la Virgen María, venerada en el culto católico, no debe ser instrumentalizada al servicio de difusión empresarial alguna, mucho menos para burlarse o profanarla como lo han hecho. Monseñor Samir describe con emoción que son un signo concreto de la esperanza y la confianza en el futuro de la Iglesia en Siria, en este año de misericordia y de gran sufrimiento. El arzobispo Samir Nasar, cabeza del archidiócesis maronita de Damasco, habla de las tres capillas que la comunidad local maronita ha decidido construir en los barrios de la periferia de la capital, masacrados por la guerra que aflige al país desde hace casi cinco años. Un gesto de revuelta contra la muerte y la destrucción. Con esta frase el arzobispo define las tres capillas. El primero de los tres lugares de culto dedicado a los mártires de Damasco de 1860 ha sido inaugurado hace unas semanas, mientras que los otros dos serán terminados en los próximos meses. En un informe de resumen enviado a la agencia Fides, el arzobispo Nasar describe con emoción la preocupación expresada por toda la comunidad local maronita de hacerse cargo de los tres proyectos, porque representa un signo concreto de la esperanza y la confianza en el futuro de la Iglesia en Siria, en este año de misericordia y de gran sufrimiento. En su declaración, el arzobispo maronita ha recordado la figura del diácono Camil, quien fue asesinado en marzo de 2013 por la metralla de un proyectil de mortero mientras se encontraba cerca de la Iglesia. Después de este evento explica Monseñor Nasar, dice a los sacerdotes que podían marcharse de la ciudad si querían, porque la diócesis no tenía derecho a mantenerlos en esa condición. Todos ellos me respondieron, usted se queda, nosotros nos quedamos. Desde entonces, estos sacerdotes que se aferran a su misión bajo las bombas, remarca el arzobispo. También representan la carta ganadora y la garantía del futuro de un cristianismo martirizado, que se niega a morir. El Consejo Mexicano de la Familia, con familia, organismo no gubernamental, presentó ante el Senado de México un proyecto de reforma constitucional que busca defender la familia y el matrimonio conformado por un hombre y una mujer ante diversas amenazas actuales como la ideología de género. Confamilia, organización con presencia en más de 50 ciudades de México, presentó su propuesta acompañada de 200.000 firmas, casi el doble de las requeridas legalmente, recogidas en todo el país durante los últimos cuatro meses. La reforma constitucional presentada por Confamilia propone, entre otros detalles, que se reconozca en el artículo 4 de la Carta Magno Mexicana que hombres y mujeres son diferentes y complementarios entre sí, mientras que destaca que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida y apoyada por la sociedad y el Estado. El documento presentado por Confamilia propone además de forma explícita que se reconozca el derecho del varón y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Este matrimonio, indica el proyecto, es una institución de interés público y el fundamento natural de la familia y como tal debe ser protegido por el Estado. La reforma constitucional del artículo 4 busca proteger también a los niños de la adopción gay al determinar que todos los niños y niñas tienen el derecho a crecer en su familia bajo el cuidado y protección de su padre y su madre. El arzobispo de la Plata Argentina, Monseñor Héctor Aguer, afirmó que a los sacerdotes no les está permitido hacer su parecer y violar las disposiciones sobre la admisión a la comunión eucarística de los divorciados que han pasado a una segunda unión como pretexto de ejercer misericordia. El prelado hizo esta advertencia en la instrucción pastoral La Misericordia de Dios y la Nuestra, que fue enviada a la comunidad arquidiocesana de ese país con motivo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Recordó que en este año, especial para la Iglesia, se exige de los sacerdotes una mayor disponibilidad para el Ministerio de la Reconciliación que incluye la predicación y la enseñanza para esclarecer las condiciones necesarias para recibir la absolución sacramental. La doctrina es clara en relación a los divorciados en Nueva Unión. En el número 2382 del Catecismo de la Iglesia Católica se explica el carácter indisoluble del matrimonio y en el 2384 se precisa que contraer una nueva unión aumenta la gravedad de la ruptura pues se convierte en situación de adulterio público y permanente algo que imposibilita el acceso a la Eucaristía. El arzobispo de La Plata lamentó que ahora se plantean las cosas como si se tratara de la reconquista de un derecho humano. Quienes así lo hacen, ignoran qué es la Eucaristía. La enseñanza de Jesús expuesta en los tres evangelios hipnóticos acerca del adulterio y la constante disciplina de la Iglesia sentenció el arzobispo. El obispo de Alcalá de Henares, España, Monseñor Juan Antonio Ripla ha publicado una nueva carta pastoral bajo el título Misericordia con todos, también con los embriones. Esta carta pastoral se inscribe en el corazón de la cuaresma en el contexto del año jubilar de la misericordia y teniendo como horizonte la jornada por la vida que se celebrará el próximo mes de abril. Al inicio de su carta, el obispo de Alcalá de Henares recuerda que sus consideraciones se hacen desde el respeto a todas las personas, proponiendo la verdad de la que es testigo la Iglesia Católica desde la misericordia y el amor. Monseñor Reich toma ocasión de una noticia publicada el pasado día 2 de febrero en la que se anunciaba que la Autoridad de Embriología y Fertilización Humana del Reino Unido ha aprobado una solicitud del equipo de investigación que dirige la doctora Kathy Naikan del Instituto Francis Crick para renovar la licencia de la investigación de su laboratorio en la que se incluye la edición de genes en embriones humanos, es decir, la manipulación genética de embriones humanos. La carta consta de 10 puntos. Afirma que los embriones también merecen misericordia, son los primeros peregrinos indefensos cuya dignidad personal inalienable reclama que sean llamados a la existencia como consecuencia directa del abrazo conyugal. Por ello, también es aplicable aquí la obra de misericordia, dar posada al peregrino. Esta posada no es otra que el vientre de la madre. Monseñor Reich resume a la luz de la antropología adecuada y de la revelación que tienen en común todos los seres humanos. Expone algunos ejemplos de las leyes españolas en las que se conculcan los derechos más elementales de los seres humanos en estado embrionario, el derecho a ser concebido como consecuencia del abrazo conyugal entre legítimos esposos, el derecho a la vida, el derecho a tener un padre y una madre conocidos, etc. Continúa el obispo explicando que estamos ante un ataque planificado, científica y sistemáticamente, contra el orden de la creación y de la redención, en que los poderes aplastan a los débiles. La arquitectura jurídica de muchos estados, referida a la vida, al matrimonio y a la familia, se ha constituido en una gigantesca estructura de pecado. Reich recuerda que la acción inigua que cometen todos los que cooperan en la fecundación in vitro no afecta a la dignidad inalienable del niño así concebido, que es siempre una criatura amada de Dios, totalmente inocente del atentado cometido por otros contra la ley natural y la ley divina. Al mismo tiempo, el obispo propone a todos los que hayan podido errar en esta materia el aceite de la misericordia derramada por Dios a través del sacramento de la reconciliación. Para terminar, Monseñor Rey recuerda que Jesucristo es el verdadero portador de esperanza, por lo que es necesario trabajar, oración y milicia, por el reinado social de Cristo, al tiempo que nos ponemos en manos de la Santísima Virgen María, Madre de la Vida, y sabemos que la esperanza no defrauda. Las Juventudes Socialistas de Asturias han recogido el guante lanzado la pasada semana por Europa Laica, que reclamó el cierre de capillas y centros de culto en universidades públicas y han exigido el cierre de la capilla de la Universidad de Oviedo. Esta capilla se encuentra ubicada en el edificio histórico de la Ovetense Calle de San Francisco y según ha explicado desde la cantera socialista del Principado, esta iniciativa consiste en recoger firmas a través de Europa Laica para lograr la clausura de las 33 capillas de confesión católica existentes en las 64 universidades públicas españolas. La secretaria general de la Organización Juvenil, María Ballina, ha declarado que las creencias religiosas son muy respetables, pero son una cuestión perteneciente al ámbito privado y personal de cada uno y no tiene cabida en centros educativos de un país a confesional como España. Por este motivo, las Juventudes Socialistas de Asturias reclaman al rector Vicente Gotor que proceda al cierre de la capilla de la Universidad de Oviedo en el menor tiempo posible y la desposea de los símbolos religiosos que pueda haber en ella. La Organización Socialista reitera la petición histórica para que se apruebe una nueva ley de la libertad religiosa y se denuncien los acuerdos con la Santa Sede. Ocho voluntarios de la plataforma Citizen Go provenientes de seis países diferentes parten a Irak para conocer de primera mano la situación de los cristianos perseguidos por el terrorismo yihadista y entregar la ayuda humanitaria que han recogido durante los últimos meses. La expedición permanecerá en el país asiático hasta el próximo 4 de marzo. Durante estos días convivirán con las comunidades de cristianos y se reunirán con diferentes obispos y representantes de distintas iglesias locales. Entre los objetivos de la expedición se encuentra, además de la entrega de ayuda humanitaria, la obtención de testimonios que puedan ser compartidos con los tres millones y medio de miembros de la plataforma Citizen Go en todo el mundo. La expedición también servirá para entregar a algunas autoridades iraquíes invitaciones a la segunda edición del Congreso en Defensa de la Libertad Religiosa. Todos somos nazarenos, que tendrá lugar en Nueva York la próxima primavera. Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y de la Dirección de Vigilancia de Terrorismo de Marruecos han desarrollado una operación policial contra el terrorismo yihadista en la que han resultado detenidas un total de cuatro personas. Las detenciones se han producido en la ciudad autónoma de Ceuta, donde han sido arrestadas tres personas de nacionalidad española, y en Nador, Marruecos, donde se ha producido la detención de una persona de nacionalidad marroquí. Según ha informado Interior, la investigación policial desarrollada ha permitido la neutralización de esta célula de captación, adoctrinamiento y radicalización que se dedicaba a reclutar y enviar combatientes a la organización terrorista DASH, operativa en zona sirio-iraquí, y también a lograr adeptos dispuestos a atentar en España y Marruecos. En España, la operación que continúa abierta se está desarrollando bajo la dirección del titular del Juzgado Central de la Instrucción Nº 5 y coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Papa Francisco celebró desde la Plaza de San Pedro la segunda audiencia jubilar del Año Santo de la Misericordia. Un sábado al mes tiene lugar esta audiencia especial, que es una de las actividades principales del jubileo que se celebrará hasta el próximo 20 de noviembre, solenidad de Cristo Rey del Universo. Una vez más, el Papa habló de la misericordia y de la importancia del jubileo, y pidió que cada cristiano tenga el compromiso de vida de ser testimonio de nuestra fe en Cristo. A su vez, subrayó que el compromiso más grande de Dios hacia el hombre es haber donado a Jesús, su Hijo, y reflexionó sobre la palabra compromiso. En este tiempo de cuaresma, la Iglesia nos invita a conocer todavía más al Señor Jesús y a vivir de manera coherente la fe con un estilo de vida que exprese la misericordia del Padre, comenzó diciendo. Francisco explicó que un compromiso es una tarea hacia alguien y significa también el estilo, la actitud de fidelidad y dedicación, de atención particular con aquellos que llevan adelante esta tarea. Francisco quiso resaltar que Jesús acogía con bondad a los pecadores. Si pensamos en modo humano, el pecador sería un enemigo de Jesús, un enemigo de Dios, y Él se acercaba a ellos con bondad y les amaba y cambiaba el corazón. Todos los pecadores, todos tenemos ante Dios alguna culpa, pero Él se acerca para darnos el consuelo, la misericordia, el perdón, y este es el empeño de Dios y para eso ha mandado a Jesús. Entonces, también nosotros podemos y debemos corresponder a su amor con nuestro compromiso, pidió el Papa. El Padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, dejará de ser director de Radio Vaticana a finales de este mes, cuando se cumpla su mandato quinquenal. Sin embargo, no se nombrará un nuevo director, pues la reforma de medios de comunicación de la Santa Sede prevé la unificación de Radio Vaticana con el Centro Televisivo Vaticano. En un comunicado, la Secretaría para la Comunicación informó que con motivo del próximo término del servicio en Radio Vaticano del director general, el Padre Federico Lombardi, sacerdote jesuita, y del director administrativo, Alberto Gasbarri, el prefecto de la Secretaría para la Comunicación, Monseñor Darío Eduardo Viganó, tras la indicación de la Secretaría de Estado, ha nombrado a Interim, a partir del próximo 1 de marzo, como representante legal y responsable de la dirección administrativa de Radio Vaticano, a Giacomo Gisani, con el fin de reocuparse de la administración ordinaria, en el contexto de la reestructuración actual de los medios de comunicación vaticanos. Como se recuerda, el 27 de junio de 2015, el Papa Francisco instituyó con el motu propio el contexto comunicativo actual, la Secretaría para la Comunicación, e integrar en un solo dicasterio el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Servicio de Internet del Vaticano, Radio Vaticano, el Centro Televisivo Vaticano, el Observatorio Romano, la Tipografía Vaticana, el Servicio Fotográfico y la Librería Editrice Vaticana. El Papa Francisco presidió en una misa en la Basílica de San Pedro por el jubileo de la Curia Romana en el marco del Año Santo, y explicó la importancia de la fidelidad y la misericordia en el servicio cotidiano que realizan. Dijemos que el Señor nos libere de toda tentación que aleja de lo esencial de nuestra misión, y redescubramos la belleza de profesar la fe en el Señor Jesús. La fidelidad al ministerio se conjuga bien con la misericordia de la que queremos hacer experiencia, dijo el Santo Padre. Caminaron en procesión hasta la Basílica, a la que ingresaron cruzando la Puerta Santa y donde el Papa celebró la misa en latín. En su homilía, el Santo Padre recordó que en las Sagradas Escrituras, la fidelidad y la misericordia son un binomio inseparable, e hizo a los presentes la misma pregunta de Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Una pregunta clara y directa ante la cual no es posible huir o permanecer neutral, ni encargar la respuesta o delegarla a algún otro. Pero en ella no hay nada de inquisitorio, sino que está llena de amor. El Papa Francisco continuó hablando en el Vaticano de la Misericordia con motivo del Año Santo. Abre tu corazón a la misericordia, porque la misericordia divina es más fuerte que el pecado de los hombres. El Papa aseguró que la misericordia enseña también en este caso la vía maestra que se debe seguir y subrayó que la misericordia puede curar las heridas y puede cambiar la historia. De nuevo, la Catequesis de la Audiencia General de este miércoles estuvo dedicada a la misericordia y aseguró que el poder de Jesús es totalmente distinto a la de los poderosos de hoy en día. Si se pierde la dimensión de servicio, el poder se transforma en arrogancia y se convierte en dominio y profanación, manifestó Francisco. Jesucristo es el verdadero rey, pero su poder es completamente distinto. Su trono es la cruz. Él no es un rey que asesina, al contrario, da la vida. Su ir hacia nosotros, sobre todo hacia los más débiles, derrota la soledad y el destino de muerte al que conduce el pecado. Jesucristo, con su cercanía y ternura, lleva a los pecadores al espacio de la gracia y del perdón, añadió. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis, en esta catequesis, presentamos la historia de Nabot, que nos muestra al poder y la autoridad que pierden su dimensión de servicio y de misericordia. El rey Ahab quiere comprar la viña de Nabot por conveniencia personal. Nabot se niega porque para Israel la tierra es de Dios, prenda de su bendición y se debe custodiar y transmitir a la siguiente generación. Ahab se enfurece por no haber satisfecho su deseo. La reina Jezabel usará su poder para matar a Nabot y así quedarse con la viña. Qué lejos está esto de la palabra de Jesús que dice quien quiera ser el primero sea el servidor de todos. Sin la dimensión del servicio, el poder se convierte en arrogancia y opresión. Si no hay justicia, misericordia y respeto a la vida, la autoridad se queda en mera codicia que destruye a los demás en su afán de poseer. Pero la misericordia puede vencer el pecado. Dios envía a Elías para que amoneste al rey y se arrepienta. Con todo, el mal causado dejará una herida que tendrá consecuencias en la historia. Solo Jesús puede sanar estas heridas y cambiar la historia. Pues desde el trono de la cruz, el verdadero rey sale a nuestro encuentro, vence el pecado y la muerte y nos da vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En especial a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. que el ejemplo de Jesús transforme nuestra concepción de poder para que siempre vivamos nuestra responsabilidad como un servicio en el cual manifestar su misericordia a los demás. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del Mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión Ayer, Hoy Siempre, La Verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Marcela Correa. Hasta la próxima semana.